Música Canta por dentro como la lluvia por poera La noche canta y convierte sus pájaros en estrellas Pero cuando canta el pueblo, si cae y se ve Música Soy un domino a la rosa y su color de quipera La mía porque ella tiene la sangre de los que sueñan Porque en su bajo florece la espalda que la sienta Si al tanto no se levanta por la vena del fuego Si no hay de ganas, que no hay más que estar en la tierra De nada siente que suene la voz de la chancadera Música Tu coro es azul estrella, su marita encendida Su corazón de pueblo la vida sufre en la mitad A poder perdir de su rombro las esperanzas marchitas Música Así como canta el río cuando la noche lo lleva Sin mirar su camino sigue su rumbo de tierra Yo les canto a los que vienen caminando por la tierra Música Por eso canto a las cosas que me van dando la vida A los chaquitos de barro ondeando lunas perdidas A retallo con sus espinas y al hombre con sus heridas Si el canto no se levanta por la vena del fuego Si no hay de ganas, que no hay de ganas, que no hay de ganas De nada siente que suene la voz de la chancadera